Cae el terror en Ciudad Cubo, donde los compas lucharán con su miedo. Quédate y entérate del nuevo libro LosCompasYLaEntidad.exe ¡Bueno chicas! ¡Bienvenidos a todos! ¡Soy Amso74! Y el día de hoy es un placer anunciarles que saldrá un nuevo libro LosCompasYLaEntidad.exe Escena de terror Donde algo terrible está a punto de suceder en Ciudad Cubo y solo unos héroes de verdad podrán evitarlo. Cuando LosCompas regresan del espacio, empiezan a suceder cosas muy extrañas en Ciudad Cubo. Un enorme cráter ha aparecido en el lugar donde aterrizaron y por toda la ciudad hay un rastro de una misteriosa masa negra vengosa. ¿Estará todo relacionado? Esta vez Mike, Trolley y Trimba no lo tendrán nada fácil. Están a punto de enfrentarse a su peor pesadilla. El fin del mundo se acerca y un solo error puede tener consecuencias fatales. Así que Mike, Trolley y Trimba tratarán de buscar la manera para poder salir de esta. Ahora, la fecha de salida es el 1 de diciembre de 2021. Donde ya puedes ir comprando o reservando el libro en las tiendas oficiales. El libro tiene un costo de 20€ a la fecha que sale este video. Y tendrá un total de 224 páginas. Tapadura, todo a color. Así que una buena inversión. Aparte de todas las aventuras y cosas increíbles que hay dentro de ese libro, la verdad que el precio lo vale. Link que te dejaré en la descripción de este video. Espera, únete a esta aventura y ayuda a Mike y a los compas a poder enfrentarse a sus peores pesadillas. Y eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado el video del día de hoy. Si es así, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Para no perderte ningún otro video. Compártete el video con todos tus amigos para que se enteren de este increíble lanzamiento. Y sin nada más que decir, ten un buen día. Adiós. Muy buena. Chau.